Hace unos días, el jugador mítico llamado Tornado, dejó un comentario en uno de nuestros videos. Los extraño. Ese fue el mensaje que dejó a la comunidad. El tiempo ha pasado, quizás muchos de ustedes no lo reconozcan, pero él fue el jugador brasileño, que la TAM adoptó para enfrentar a Brasil. Su recorrido fue marcado por la rivalidad que tuvo con el rey Aquiles, y por representar de gran manera a la región. Hoy por fin voy a revelar la verdadera historia de Tornado, contando algunos detalles que nadie conocía. En el capítulo de Odeo, el brasileño más querido de la TAM, fue enemigo de Aquiles. Naguará empezó a ganar mucho apoyo, por los seguidores de Tedonato, y por el público de Aquiles, quien era el jugador que comandaba el equipo. Naguará se convertía en el equipo más famoso de la región. En aquel tiempo, Aquiles tenía un sueño muy especial. Su sueño era jugar en la NFA de Brasil. Las puertas se abrían con Naguará. El sueño imposible de Aquiles se podía hacer realidad. Recalcando que antes de Naguará, no habían equipos profesionales de PC en la TAM. Ahora con Aguará, Aquiles contaba con el espacio necesario para brillar en los grandes escenarios. Gracias a la explosión de la Copa, organizada por Tedonato y Nobru, los torneos de Brasil comenzaron a prestar atención a nuestra región. Estábamos en una época, en la que apenas surgía la rivalidad con la región de Brasil. Aquiles, quien era el gran ídolo del momento, comenzó a pasar por problemas personales. En sus palabras, él sostenía que el juego lo impulsaba a ser una persona negativa, por salud mental, causaba sorpresa su alejamiento de Naguará. A pesar del retiro de Aquiles, la competencia tenía que continuar. De esa manera, Naguará comenzó a buscar refuerzos, ya que habían sido invitados a dos torneos en Brasil, la Gran Slam y a la NFA División. El gran sueño, todos esperábamos con ansias ver a jugadores de la TAM compitiendo contra los brasileños. Bajo este contexto, Naguará empezó a probar jugadores, formando la escuadra con la que debutaría en Brasil. Recuerdo ese día, como si fuera ayer. Naguará ese día tuvo destellos de buen juego, pero en los papeles generales, fuimos superados por los talentosos brasileños. Incluso aquel día, Naguará recibió emotes. De esa manera, el equipo quedaba con una pequeña sed de revancha. Pasaron los días, ahora llegaba la segunda fecha del torneo, donde iba a haber una gran sorpresa. Aquiles aparecía como titular en el equipo, nadie lo esperaba, el ídolo volvía de su retiro en el momento que más se lo necesitaba. Sin conocer la interna del equipo, desde afuera romantizábamos este hecho, porque nos parecía de película, el regreso de Aquiles en una tarde inolvidable. Aparte de Aquiles, también hubo un jugador destacado. Era el nuevo refuerzo llamado Tornado, quien sorprendió a todos con su rapidez. Es difícil olvidar aquel día tan extraordinario. Lo cierto es que nadie sabía quién era, ni de dónde llegaba. Como yo seguía de cerca los entrenamientos de Naguará, empecé a conocer a Tornado, quien era un jugador brasileño, quien había dejado su escuadra en Brasil, por pertenecer a Naguará. Hasta ese momento, el foco estaba en Aquiles, ya que se avecinaba el día esperado, Naguará debutaría en la NFA División. Todos estaban expectantes, el día llegó y lo que llamaba la atención eran los cambios en la alineación en medio de la jornada. Primero comenzó jugando Aquiles junto a Tornado, luego solo aparecía Tornado, terminando el día con Aquiles en el lugar del brasileño. Ya se podía notar que ambos jugadores chocaban por algunas diferencias. Lo cierto es que todavía no salía a la luz ningún problema. Por su lado, Tornado se empezó a destacar como el jugador principal del equipo. Fue en ese momento cuando, sin darme cuenta, me involucré en esta historia. Como seguía de cerca a Naguará, una noche me di cuenta de que Tornado tenía su canal de YouTube, donde estaba transmitiendo sus entrenamientos. Tenía alrededor de 4,000 seguidores, y solo 150 personas lo veían en el directo. Al verlo jugar, noté que era muy carismático, y demostraba ser una persona muy humilde. Así fue como comencé a compartir sus transmisiones en vivo, y él me respondía en las publicaciones. De esa forma, se me ocurrió la idea de hacer un video sobre sus jugadas, para ayudarlo a crecer en su canal. Sin imaginar lo que desencadenaría. Cuando prendió directo, le escribí por Instagram para hablarle sobre el video que planeaba hacer, y me respondió aceptando la idea. Así fue como salió a la luz, estos videos donde hice conocer el canal de Tornado. El apoyo fue abrumador, todos los seguidores de Naguará se volcaron en apoyo a este jugador, lo que lo llevó a alcanzar 26,000 seguidores en tiempo récord. Llegando a tener 2,000 personas en directo de un día al otro. Fue una locura total, a mí me alegró haber sido el medio, para que las personas conozcan más de cerca a este jugador. Tornado se ganó el corazón de todos debido a su carisma, se estaba formando un nuevo ídolo para Naguará. Pero pronto iba a tener problemas con Aquiles. Salió a la luz un video, donde Aquiles daba su opinión sobre el brasileño. Aunque ya no existe registro de ese video, lo que Aquiles dijo en ese contenido, fue motivo para que Tornado fuera atacado con críticas y rechazo. Al mismo tiempo Aquiles también fue criticado. La hinchada de Naguará estaba dividida, se vivió un momento de mucha toxicidad. Sin que fuera público en ese tiempo, Tornado estaba pensando en dejar a Naguará. Había muchos comentarios negativos en su contra, que decían que no servía para el equipo porque era brasileño. Después de todo, Aquiles salió a calmar las aguas, mientras aclaraba con tranquilidad las diferencias que había tenido con Tornado. La cuestión es que a él no le gustaba que juegue yo de soporte, porque me sentía, no sé, como no lo entendía y no me entendía mi jugada, como jugamos. Era muy diferente la manera como te dirige, que venga alguien y te dirija, qué hacer. Y yo me ponía nervioso y me ponía como, y de ahí me bajonía porque atrás de eso, yo moría primero, moría el equipo. Estoy seguro que ambos jugadores no la pasaron nada bien. Habían muchas comparaciones y comentarios destructivos. Lo positivo de todo, fue que ambos jugadores lograron arreglar sus diferencias. Tornado se fue convirtiendo en el estandarte de Naguará, ayudándonos a dejar una buena imagen en Brasil. También ganó todo en la TAM. Fue la época dorada de Naguará PC, una historia llena de aventuras. Ya era el brasileño más querido por la comunidad, también empezó a ser apreciado entre los creadores de contenido más importantes. Lamentablemente casi siempre todo principio tiene un final. Un año después de su debut, se produjeron cambios en el equipo. Tornado ya no fue parte de la escuadra. Fue un momento doloroso para los seguidores de Naguará. Se vivió el retiro de un gran jugador. A partir de ese momento, perdimos el rastro de Tornado, quien dejó de publicar contenido en sus redes sociales. Luego, lo vimos en Instagram, llevando una vida alejada del juego. El tiempo pasa muy rápido. Hoy, más de un año después de su retiro, Tornado volvió a aparecer con un mensaje para la comunidad. Los extraño. Es lo que dice el mensaje. Estoy seguro que las personas que vivieron esa temporada de Naguará también extrañan mucho a este jugador. Nunca debemos olvidar a las leyendas que de alguna forma abrieron el camino para que hoy podamos disfrutar de las competencias actuales. Comenta, conocías la historia de este jugador? Te gustaría ver algún día el regreso de Tornado? Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.